¿Qué es esta canción? O sea, los juegardos de 2023. Aquí, en este canal, se respetan las tradiciones. Porque las tradiciones es lo que mantiene a flote un país. Abuelo, ya. Sí, ya vi el clip de All Street. Y las tetas. También no mantienen las tetas. Venga ya, que sí, abuelo, que sí, venga. Que chochea ya, a dormir. Y a sumar a Franco. Bueno, gente, otro añito más aquí. Cumpliendo la tradición de traeros mis juegardos de 2023. Una tradición milenaria del canal que llevamos haciendo exactamente un año. Este 2023 ha sido bastante increíble. Uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Aunque quizá todavía es pronto para valorarlo. Pero claro, un año donde salió Me comí una magdalena sucia, pues es difícil que no entre en un top 3, por lo menos. Supongo que esto será algo que valoraremos con el tiempo. Que aún estando en caliente y que a la mayoría no les ha podido dar tiempo a jugarlo todo. Un año, además, de muchos juegos muy largos. De muchas, muchas horas que se han juntado todos en un mismo periodo. Pero es que además ha sido un año que destaca no solo porque hayan salido grandes juegos. ¿Qué es eso? Que es muy probable, marquen una época y se conviertan en referentes. Sino por la inmensa variedad de géneros. Es que te guste lo que te guste. Hay un juego para ti que además seguramente sea un juegardo. Te gustan el terror, los de aventuras, los de acción, los juegos de pizza, los de exploración, los de esclavismo, los de magdalena. Ha sido un año en el que personalmente puedo llegar a poner varios juegos en mi top personal. Alan Wake 2 me ha enseñado... Sobre todo porque todos los juegos que no salieran por COVID se empezaron a desarrollar post-COVID y salieron recién el año pasado. ... narrativa que no creía posible en un videojuego. Baldur's Gate 3, que se pueden hacer juegos donde cada personaje que aparezca esté bien escrito. Hasta los NPCs. Y Kojima me ha enseñado a hacer el amor. Pero también ha sido un año bastante horrible en cuanto a la industria del videojuego. Siendo uno de los años con más despidos en la historia de la industria. 170 rondas de despidos en total. Un contraste horrible. Y como dijo Joseju, estamos ante uno de los mejores años de la historia de los videojuegos y a su vez uno de los peores años de la historia de los videojuegos. O como también dijo Joseju, me he caído, gente. Pues bueno, dicho todo esto, y antes de deciros mis juegos del año, quiero aclarar, como siempre, que en esta lista voy a obviar los juegos triple A. No es que solo vaya a recomendar indies, porque no tienen por qué ser indies necesariamente. Hay algún que otro juego doble A. Pero prefiero hacer una lista de juegos que muchos podáis sacar y descubrir cosas interesantes. Porque yo ya dije en un video que el GOTY de este año para mí es Baldur's Gate 3. Bueno, mío y de los Doritos Awards. Let's fucking go. Dorito, hijo de puta, déjales hablar. ¿No? Que han ganado el GOTY y no le da ni 60 segundos. Y luego Kojima se tira 5 minutos en el escenario. Déjale hablar, Dorito. También he mencionado ya varias veces que Alan Wake 2 lo sería de no existir Baldur's Gate 3. Y que me gustaría hacerle un video más adelante. También todos sabéis que Tits of the Kingdom es la hostia. O que Hogwarts Legacy es tan divertido como una patada en los cojones. Así que por ello voy a obviarles. ¿Cómo? Igual que también voy a obviar los juegos que están en early access. ¿Cómo? Voy a centrarme en lanzamientos finales y sin spoilers. Porque aquí la idea es... ¡Ese juego es buenísimo! Es que descubres juegos juegos. ¿Cómo estás, Alex? Dicho todo esto, ahora sí empezamos. Y ojito, que este video está patrocinado por Asus Roch. El otro día fue el... ¡Cu! ¡Cu! El... La... ¡Cu! 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 En Cardio Valley me niego a pescar. Y para completar el centro cívico me pongo a rebuscar en la basura o a cruzar los dedos hasta que me salgan los peces que necesito en el carromato. Y aún así... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya en va! Gracias por eso sí invitaste. Bienvenido. Me ha parecido la polla. El único buen juego de pesca que se ha hecho jamás. Es un juego que se autodefine como juego de pesca con toques de terror sobrenaturales. Y el juego terror como tal no tiene. O al menos no el que entendemos en los videojuegos de norma habitual. Aunque sí que hay varios momentos de decir ¡Hostia puta! ¿Qué cojones es eso? Pero en Cardio el terror que tiene es más referente a la escritura y a la atmósfera. A los terrores que aguardan en las profundidades. Al terror a lo desconocido y al horror insinuado. Está inspirado en las obras de Lovecraft. Por lo que como guste como a mí, os lo vais a meter tan fuerte por el culo que vais a romper la barrera del sonido. Es un juego que durante el día es bastante chill. Un bucle jugable bastante sencillo donde combinaremos un minijuego de pesca junto con una especie de Tetris en la gestión de nuestro inventario. Teniendo que gestionar bien los tiempos... Personalmente no lo jugaría, pero el arte se ve muy bonito. Pensé que el Tresh sería algo más similar a Dave the Diver, pero no, ni siquiera, son diferentes. Espacio que tenemos. Hola, Rafa. Eligiendo qué pesca dejar, qué mejoras tener... Y ya luego, pues bueno, cae la noche y entonces... Un saludo, Yamba. Gracias por esos invitazos. Cuídate mucho y espero que te vaya bien con todo, Yamba. Mañana ya me voy para el cuartel. Perdón, Giovanni. Giovanni, Joel, un abrazo. Gracias por esos invitazos y espero que te vaya bien con todo, ¿va? Gracias. Luego está la parte de exploración, ¿no? De adentrarte en las profundidades del mar para obtener capturas más jugosas, para descubrir... Giovanni, es que sí, soy disléxica, perdón, ¿ok? Hola, Pony, buenos días. Ay, ¿cómo que te quedaste dormido? Estabas diciendo que mi estrés... Está bien, está bien, Pony, ¿no? No pasa nada, yo... Esa es mi función, güey. Hola, Artur. ...los misterios que aguarda este mundo. Me recuerda un poco a la exploración de Wind Waker y creo que está bastante bien llevada. El desbloqueo de habilidades hace que no se haga tan repetitivo. Buenas, Alexis. Además que al durar 10 horitas hace que no se te llegue a tragantar la mecánica de pesca. El juego es bastante más de lo que aparenta. ¿Solo dura 10 horas? Y mi mayor pega es que no es nada rejugable. Pero aún así, Dredge se queda como mi juego indie favorito del año. Y es mucho decir para un juego de putísima pesca. Es un juego que realmente lo firmaría Lovecraft. Si este no fuera tremendamente racista. Una vez más, recordad no buscar cómo llamó Lovecraft a su gato. ¿Cómo lo llamó? No, bueno. Buena, beña. Siguiente juego, Lies of Pea. Esto es lo más cercano que vais a tener de algo relativo a Bloodborne. Espabilad. Que no vais a tener ni Bloodborne 2, ni Bloodborne PC, ni Bloodborne Remastered, ni Bloodborne Remake, ni Sillson. Si acaso Bloodborne Cards. Le puso la N. Tenía bastantes dudas de si meter Lies of Pea entre los juegos del año. Porque al final no deja de ser otro Soulsborne y últimamente estamos bastante inundados de este género. Pero es que tiene tantos, pero tantos aspectos buenos que sería bastante injusto que no entrase. Y además de esto, es uno de los mejores Soulsborne fuera de From Software. Igual que ha salido, eso es mucho decir. O sea, Lies of Pea podría ser perfectamente un juego que hubiese hecho el mismísimo Miyazaki si en vez de leer Berserk le hubiera dado por leer Pinocho. La premisa que tiene es la misma que cualquier Souls. Vas a morir mucho, analiza bien cada movimiento que haces y los enemigos de relleno te los bajas fácil, pero como se te junta en cuatro te vas al pozo. Pero aclarar que, aunque por los ojos piensas irremediablemente en Bloodborne, realmente es más un Souls. En cuanto a velocidad, a los tiempos, la forma de jugar. Y esto no es malo, pero para que sepáis a lo que vais. Pero lo importante de estos juegos, el combate. El combate, al igual que cualquier juego de From Software, es bastante sólido. Hay que decir que de salir al juego dejaba un poquillo que desear. En cuanto a las esquivas, el tiempo de los parries, decir eso de... Pero si no, 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 árbitro. Era lo habitual. Pero al cabo de los días, sí que lo han pulido un poco más y ahora sí que se siente bastante bien. Tampoco voy a explicaros yo a estas alturas que es un Souls. Parry, rueda, golpea, muerte. Y repite hasta que te aprendas el patrón de movimientos del Boss de turno. Y eso me recuerda a los Bosses. Son la polla. O sea, están increíblemente bien diseñados y no me refiero solo a su estilo artístico. Se nota que gran parte de la prioridad del trabajo se ha ido a los Bosses y bien que han hecho. ¿Qué pasó, extrao? Ha entendido a la perfección lo que hace grande a los Souls. Es jodido, pero no injusto. Con set de movimientos que pueden llegar a cambiar por completo en función de cómo ofrentes el combate. Por ejemplo, si le rompes el arma a un Boss, puede cambiar el move set por completo. No, no me gustan mucho los Souls porque me estresa lo repetitivo que puede llegar a ser ese concepto de lo que pasó. Rueda, golpea, apréndete la mecánica y luego no sé qué. O sea, no tengo memoria para eso, ¿sabes? Ni paciencia. No. Bueno, me ilícito a la compadre. Y resulta tremendamente satisfactorio reventar a un Boss con un combate casi perfecto y reírte en su cara. Eso después de haberlo intentado 30 veces antes, claro. Artéticamente es una locura. Lo dije ya y lo vuelvo a repetir. Para mí es el juego del año en ese aspecto. Me flipa la estética de The Lies of P. Todo el universo... O sea, lo que necesitas es eso. Paciencia, ¿sabes? Hola, Alexis. Que han creado completamente de cero. Esa ciudad victoriana. Pero está muy bonito. O sea, lo que me llama la atención es el arte. Obviamente te va a recordar a Bloodborne, pero con ese toque steampunk. La banda sonora que está a la altura y... O sea, hay juegos que, por ejemplo, tienen un poquito esa mecánica que ha jugado como, por ejemplo, el Kena. Pero el Kena está muy lejos aún así de hacer eso porque se concentra en una historia. O sea, es más chill, por así decirlo. Hola, Camila. Con esto, ojito, la historia te la cuentan. ¡Hostia! Que te lo juro. O sea, que puedes entenderla jugando. Que no te tienes que ver un vídeo de ocho horas en YouTube ni nada por el estilo. Tengo que decir que no tengo ni puta idea del lore de Pinocho. No me he leído las novelas. Y lo único que sé es que se fue a pescar al río Guadalajara. ¿Qué onda, Jack? Estamos viendo Top Juegos 2023 para saber qué jugar. Y poco más. No, pero me ha parecido una historia en general bastante interesante. Con política, revoluciones y góticas culonas. Aunque hay que decir que no le crece la nariz en ningún momento del juego. Un consejo para conquistar a una minita. Cuando jugué a la demo en su momento, varios me preguntaron, así que lo respondo. No, no se puede culear con Gepeto en ningún momento del juego. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, no sé. Consejo para conquistar a una minita. No sé, háblale. Conversa con ella y no sé. Sé tú mismo y haz chistes y bromas y ya. Y si no te quiere por tus chistes y bromas, ya no lo fuerces, hermano. Las relaciones son como los pedos. Si los fuerzas no salen bien. Hola, Ugly. Siguiente título, Pizza Tower. Ya está. Ah, el Pizza Tower no. Paso de ver la review del Pizza Tower. Me disculpan. ¿Qué más hay? Es que yo no creo lo del Pizza Tower, de verdad. No entiendo. ¿Cómo es que es tan largo su sección del puto Pizza Tower? Bramble, este juego ha tenido la brillantísima idea de salir en fechas similares a Tears of the Kingdom. ¿Y qué ha pasado? Pues sorpresa, sorpresa, que no se ha enterado ni su puta madre de que ha salido. Imagínate Undertale, pero no se parece nada a Undertale. No sé por qué lo he dicho. Este juego es un Light and Nightmares, pero noruego. O sea, sé, el Rubio. Es un Limbo, Inside, etcétera. Unas mecánicas muy sencillotas, plataformeo básico, esconderse, avanzar cuando no te estén mirando y resolver puzles. Pero son juegos donde lo que importa es la historia y sobre todo la ambientación. Y este trata sobre el folclore nórdico y la mitología escandinava. Yo no sé mucho de ellas, pero parece que es siniestra de cojones. La historia trata de Oje, que se despierta en mitad de la noche y se da cuenta de que la putísima subnormal de su hermana se ha metido en el bosque. Y no se nos ocurre otra idea mejor que ir a buscarla. Y al hacerlo, descubrimos que estamos en una especie de mundo de fantasía, pero oscuro, tétrico. Todo esto basado en un cuento infantil nórdico con el que vas a darte cuenta de los jodidamente turbios que son los cuentos infantiles europeos. Brujas, espíritus, secuestros, en fin. Quien hace los cuentos infantiles, yo creo que en realidad odia a los niños. Aunque el moderado del protagonista, no sé, es rarillo, ¿no? Da la sensación de que el chavalín está enfermo, que le ha dado un bajón de azúcar o algo. Pero la de los motros están muy conseguidos, dan bastante mal rollete. El juego, si en algo destaca, de los juegos de este estilo, que no sé si podríamos catalogarlos con un género rollo limbo-like o algo así, es de los más cinematográficos que he jugado. Y no voy a entrar mucho en detalles, porque eso ya tendría que entrar en spoilers, pero es cortito, dura unas 4 o 5 horas. La banda sonora es buenísima. Hoy solo recomiendo juegos con buena banda sonora, ¿eh? Para que te quejes, cabrón. Y es un título que si te gusta Limbo o Little Nightmares, etc., pues este lo vas a disfrutar. Bueno, está bien. El hi-fi. Nah, paso del hi-fi también, ¿eh? Ah, este es otro juego. Para mí, es uno de los tapados del año, la más valiosa del mundo. Así que, indie, indie, indie. Y ya, una más, y ya está ahí me va el sol. Por cierto, si pulsas espacio durante la... A ver. Es Valorant. El Dave the Diver. Este juego es buenísimo. Dave the Diver. Mucha gente ha confundido este título con un juego indie por su estética. Por ejemplo, el Doritos, ¿no? Cuando lo nominó a Mejor Juego Indie. Pero realmente, lo ha hecho un estudio perteneciente a Nexon, que es la onceava empresa más valiosa del mundo. Así que, indie, 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 mis huevos pegajosos. Pero bueno, aún así, aunque no sea indie, Dave the Diver es un juegardo. En el juego, encarnamos la piel de Dave, que tendrá que obtener peces a granadazos para llevárselos a Samuel L. Jackson, que resulta que aquí es un chef legendario, para que este vaya haciendo distintos platos. Tiene una parte de exploración por el mar, donde vamos buscando nuevas rutas, siempre teniendo un cuento de oxígeno, para encontrar nuevas y exóticas especies de peces, que serán más valiosas para hacer platos más caros. Y luego tiene otra parte de mini gestión de un restaurante, donde no cocinaremos, porque eso lo hace Samuel L. Jackson, pero tendremos que gestionar el local, eligiendo qué platos estarán en la carta, luego servir los platos, servir el té, servir la cervecita, limpiar la mierda. Y si ves que hay mucho trabajo, puedes contratar a personal que te ayude a hacer la carrera. El juego es muy sencillo, pero es muy divertido. Es de esos juegos que cada poco se desbloquea algo nuevo y piensa, bueno, ya está, ¿no? Y entonces te añade otra mecánica más. Porque ya que estás atrapando peces, ¿por qué no haces fotografías de peces legendarios? Oye, y ya que estás ahí abajo, ¿por qué no hablas con una puta sirenita? Que está por ahí, a ver qué te dice. Y ya, ¿por qué no montas una jodida piscifactoría? Oye, ¿y las armas? ¿Por qué no las mejoras? ¿Por qué no vas a ir por ahí con esa mierda? Mejor hazte un lanzagranadas 3.000, para así poder atrapar todavía más peces. Y no te rayes que te lo hace el jodido otaku, que él se encarga de mejorar las armas. El otaku, por cierto, es el más cliché de la historia. O sea, es literalmente el dependiente de la tienda de comics de los Simpsons. De verdad, es un juego que cuando ya piensas que no hay más, te sales con otra nueva cosa y dices, ¡basta! ¡Para ya! ¡No quiero más! ¡Lo que hay es suficiente, coño! El juego es básicamente un loop jugable de pesca por el día y por la noche abrimos el restaurante. Luego, por si no es suficiente, tienes misiones para debloquear todavía más cosas. Puedes decorar el restaurante a tu gusto, en fin. Mi mayor pega es que quizás el juego es demasiado largo. Porque sí, van añadiendo mecánicas nuevas, pero en esencia, al final, es lo que he comentado antes. Pescar por el día y por la noche el restaurante. Y eso es un juego que duele en torno a 25 horazas. Y bueno, como quieras... ¡Hala, mierda! Lo bueno y lo malo del juego... O sea, bueno, es que yo lo veo lo bueno. O sea, porque tú haces ese loop, pero no se siente como un bucle porque siempre hay cosas en la historia. Es decir, yo empiezo a pescar el primer día y no puedo hacer eso todos los pinches días porque luego al tercer día viene alguien y me dice, ¡Oye, necesito que hagas este favor! Y me da una misión. Entonces eso hace que no se sienta repetitivo. Y luego añade historia y tienes que hacer cosas más allá de solo pescar y subir. Y, ¿sabes? Es como tienes luego... De hecho, a veces es hasta molesto porque yo quiero pescar y conseguir más plata para mi local, para comprar cosas a mi puto local. Pero luego la historia dice, no, es que quiero que hagas esto y vayas a este lugar a no sé cuántos metros de profundidad. Y es como de... Y viene un pinche NPC a darme una visión que no quiero. ¡Hola, patata! O luego, luego hay como mini eventos así dinámicas y así. O luego llega un señor y dice, ¡Oye, quiero probar tu local porque le quiero poner un Michelin! Y tú estás así de como de, ¡Wey! Pero es que yo nada más quiero conseguir bar o... Pero sí, o sea... Es completarlo. Nunca puedes ponerte a pescar a gusto nomás en el día y chill y luego en la noche vender por más de cinco días seguidos sin que algo pase. No te da esa libertad, tristemente. Llegar a las 50 horas es una puta barbaridad para lo realmente sencillito que es. Y al final es complicado que en eso te haga un poco bola. Pero bueno, quitando eso, es un juego. Exacto, mi problema... Exacto, lo que dice Carlos. O sea, mi problema con David Diver es que a veces tienes demasiadas cosas que hacer y lo único que quieres es pescar por el día y en la noche vender y tener plata. O sea... Juegarlo. Que tiene además muchos conceptos distintos a un mismo juego y que además lo hace todo bastante bien. La cara pequeña mecánica que tiene está muy bien implementada. Quiero farmear plata. Y eso está complicado porque es que tiene muchas cosas, de verdad, que tiene muchísimas cosas. Muy recomendable el juego, aunque se podría considerar un juego de pesca. Así que una puta mierda. Cero de diez. ¿Qué es eso? Y el último juego, Cuckoo, de mano de uno de los co-creadores del Limbo, se ha montado aquí un nuevo estudio y se ha marcado este juegarral. Es un juego de puzles, uno de los mejores juegos de puzles que he probado desde Portal. Y sí, es así de bueno. A nivel de historia no he entendido una mierda. Y la estética y ambientación es preciosa. Pero preciosa, ¿eh? Lo que pasa que tampoco he entendido una mierda. O sea, me ha parecido verlo que parecen referencias fálicas. Pero tampoco me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque lo mismo me lo he imaginado. Pero la verdad es que con miembros fálicos o sin ellos, el juego sigue siendo precioso. Es que visualmente es una locura. O sea, ya digo, no entiendes nada. No sabes por qué estás ahí o por qué hay cosas raras que se mueven. Pero visualmente todo funciona muy bien. Todo queda muy armónico y es bastante bonito a pesar de las referencias fálicas. Yo he llegado a pensar que es un juego que trata de la torsión testicular. Pero en lo que destaca de verdad es en el diseño del juego. El título no tiene ni un solo texto. Y ahora sí, está tan, pero tan bien diseñado, que aún sin tutorial ni nada y sin explicarte una mierda, vas a ser capaz de avanzar por todo el juego, por las distintas fases y resolver puzzles, etc. Ahora sí, me gusta el error, el concepto de los amnesia... Ay, no, el amnesia. No, 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 gracias, no. El Viewfinder, ¿qué otro hay? El Sea of Stars. Eso me dijeron que estaba bueno, pero la verdad no me llamó. Hola, soy Toleric, que venía a 5 de Ocho de Unión. ¡Qué dolor, qué dolor! ¿El Sea of Stars?